Música Ay ahorita voy a hacer uno de mis dos huevos Porque la mujer no se apura Y ahora dice que por un embarazo Que ella no puede hacer nada Que ahora que tarde se levanta Gracias a Dios que yo con mis hijos Nunca me dio sueño En vez de eso hambre Yo me levantaba temprano A hacer mi desayuno Música Sogra buenos días Buenos días Hasta fin que apareciste Ay suegra ya hice el desayuno Ya hice mi desayuno Y que vas a pensar que voy a hacer ya tu desayuno Acaso soy tu cholera para que yo vaya a hacer tu desayuno Mira mi hijo se fue sin desayunar Y eso que eres su esposa Yo será yo que no soy nada de vos Y para hacerte tu comida Pues cuando termine voy a hacer mi desayuno ¿Cómo es eso que cuando termine? Cuidadito con que vas a agarrar mis cosas Yo tengo ahí los huevos cortados Mira mi tortilla Yo como cinco tortillas Y cinco tortillas Echa nada más Ya no hay más cosas Sogra pero como puedes decirme eso Si mi esposo queda al gasto en la casa Vaya pero no me importa que él dé el gasto El que manda aquí soy yo Si sogra pues yo también tengo hambre Tengo el derecho de comer aquí en la casa Y miras que haces Busca anda Ve a la tienda Sogra no sea así conmigo Mira señor La verdad no quiero estar discutiendo con usted Y cuando se vaya pues Voy a hacerme desayuno Pero no me vas a estar tocando mis cosas Ni vas a estar tocando mi sartén Porque mira ve esto ve Y hasta la oreja ya le quitaste Por estar agarrando mis cosas No me haces favor de no tocar los Y miras si quieres comida La he comprado Miras que haces Pero no me estés agarrando aquí Yo contado tengo aquí los huevos Mis cosas Mi azúcar Mi sal También me vas a estar tocando Si no se me termina Después que compre a mi hijo aquí cuesta Pero por lo mismo suegre Él compra para todos en la casa No solo para usted Usted solo quiere comer solita Y no me quiere dar de comer a mi también Porque no lo quieres hacer Huevona sos Si miras la hora que te levantas Yo siempre voy a esperar Que usted salgo Voy a hacerme desayuno Ya ponete a lavar No ponete a lavar Ponete ya es tarde Pero quiero comer algo primero Antes de lavar Andar primero Terminar de lavar rápido Porque mi hijo viene Miras mi ropa Tiene ¿Qué pensará la mujer? Que le voy a estar Yotando comida Que compre Que mire Que hace Que le voy a estar ¿Puede? Quería pasar Después de mí ¡Gracias! 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 Ahí está ¡Gracias! Voy a dejar escondido todo ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a ver si he terminado de lavar ¡Gracias! ¡Ay, ya tiene fuego! ¡Ay, ya está hiriendo mi café ya! Ahora voy a terminar de desayunar porque si no esa mujer va a venir a comer aquí Y ahora mira que hace De acuerdo, no lo tengo que dar ahí Ahí está Luego empiezo a terminar de desayunar ¡Gracias! 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 ¿Qué tal puede sacar la niña ya? ¡Que se apague el fuego! ¡Gracias! 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 Ya venga ¡Gracias! Acábalo ¡Aganse, no! ¡Gracias! ¡Adelante! Doña Clara, buenos díasofuera ¡Ay buenos días Doña Rosita! ¿Cómo está usted? Pues aquí viene Gracia, ¿y usted qué tal está? A mí mire visitándola. Ay, está bueno. ¿Qué ya está desayunando? Ya, ya está terminando ya. Ah, bueno, mire, pues está bien. Sí, pues, y usted temprano la visita. Sí, ya viene a visitarla un ratito, estaba pensando en usted, ¿qué estaba haciendo doña Claudia? ¿Y si ya no la había visto? Sí, pues, chach. Ajá. Ah, bueno. Sí. Siéntese, tome asiento. Ay, muchas gracias. Siéntese ahí. Gracias. Ay, ¿usted no ha desayunado? Ay, no, todavía no, no he desayunado. Ay, pobre. Viene primero a visitarla porque no la había visto, yo le dije, peor si está enferma. Ah, no, gracias a Dios, viera que ahorita estoy bien. ¿Quieren poquitos café? Ay, muchas gracias. Ay, estoy mirando a su nuera que está lavando allá afuera, será que ya desayunó ella. Ay, ella, a ver, ¿por qué fregados? Viera que... Ya terminé, mamá sagrada de lavar. Buenos días. Ay, buenos días. Ay, bueno. ¿Ya terminaste? Sí, ya. Vaya, te hubieras puesto a hacer tu oficio porque mira, ya es tarde, después la hora se va. Después mi hijo, no tenga doña Rosita. Sí, pues sí, le va a hacer un poquito ese café. No le ha dado desayuno a ella. ¿Por qué quiere? Huevona es. Ay, miren que ya tarde se levanta. Yo me levanto temprano ya. Sí, pues. Voy a terminar de limpiar su aire. Sí, pues. Para limpiar. Ay, no, pero debería de darle desayuno, más por el bebé. El bebé está comiendo también de ella. ¿Por qué quiere? No lo mantiene. Yo, pucha, yo no me voy a estar yo levantando haciendo su comida de ella. Mire, yo antes, mi esposo iba a las 5 de la mañana, me levantaba a las 3 de la mañana a lavar mi ropa y de ahí después hacer desayuno. Por lo menos ya el hombre va a desayunar. Mire, mi hijo también le ha desayunado. Si fue sin desayunar. Ay, sí, pero usted sabe. Usted es mujer también. Ha tenido a sus hijos también. Cuesta cuando uno está embarazada. Y además da mucho sueño y da mucha pereza levantarse uno. Usted debería de comprender a su muera. Pobrecita, no ha desayunado. Y primero se lo puso usted a lavar. Dale a la desayuno, pobrecita. Pero por eso le digo, porque quiere, mamayita. Y todos modos de ella, saber por qué no se levanta temprano. Ve yo antes, ímanos en el tanque. Agua en el patio, ay. Y sobre eso ahora las mujeres son huevonas. Ay, sí, pero usted no debería ser tan mala con la muchacha. Pobrecita. Más por su nietecito. ¿Es su nietecito usted? Pero mire mi hijo. Ay, yo embarazada. Y por eso le digo, ella es porque si mira qué hace con su hijo. Porque mire, si ella quiere mantener bien a su hijo y tanto como ella, levantarse temprano, hacer su comida. Pero a cambio eso, ni que hasta, mire, ahorita ya son más de las 10. Ni ha desayunado ella. Ah, pero ni ese tiempo, doña Claudia. Ni ese tiempo, está hablando usted. Ni ese tiempo las mujeres eran fuertes y todo. Pero ahorita nosotros somos, ya, como dicen las personas desechables, ya. Ya todo nos cansa. Ya todo ya es cansancio. Las ganas de dormir, todo eso con el embarazo cuesta. La verdad, yo sí me di cuenta cuando tuve mis nenas. Pero sí nos cuesta. Me imagino que a usted no le costó, por eso no entiende a su muera. ¿Cómo ve que mi suegra antes me maltrataba? Ay Dios, mi suegra antes ni muy iba a desayunar. Me decía, bueno, vaya, si usted larga se vaya a vender. Antes mi suegra me mandaba a vender y sin desayunar iba yo ahí a la terminal a traer las canastas de manzana, las canastas de durazno, la canasta de ciruela y, Dios mío, yo venía. Pero, pero si suegra de usted fue así tan mala como usted, usted no debería de ser así con su muera. Ay, no, mirará ya qué hace. Ay, no sé. Y una de las cosas, ella mirará qué hace porque, fíjese que yo así le digo yo a mi hijo, mandala a hacer tu oficio, mandala, pero no, muy contemplado, hasta prenatales. ¿Y yo qué prenatales tomaba yo antes? Yo ni tomaba ya prenatales. Imagines. Y ahí ella, ¿y usted de qué hora se va a ir? Solo porque yo ya voy a salir. Tome su cafecito. Sí, ah, muchas gracias. Tome su café, mire que ya está hirviendo mi jarría. Yo, yo voy a ir a hacer un imantado. Ah, bueno. Sí, pues. Ay, no, usted debería de dar el desayuno a la pobre muchacha, hombre. Pobrecita. Ay, mira ella qué hace. Tomó uno de las cosas que, como le digo yo a usted, si, si se enferma, mirará qué hace porque uno si quiere hacer sus cosas. Yo antes hacía luego en mi oficio. Ve, ahorita ve, ya terminé de lavar, ya hice mi oficio y ya me fui a mantener mis animales. Y mira, ve, ahorita voy a asayunar. Pero acá me hace las 10 a las 11 se le van. Y todavía sabando con qué, con qué granos, a ver qué fregados tiene la mujer. Ay, no, usted no debería ser tan mala con su nuera. O sea, debería de comprenderla que es mujer. Usted es mujer, también tiene que comprender a su nuera. ¿Y usted para dónde va? ¿O solo aquí se vino? Ay, sí, yo solo a visitarla vine, pero ya veo que ya se molestó y la verdad no debería de ser así con su nuera. La verdad se ve feo y usted debería de contemplarla a ella y más es su nietecito que tiene ahí adentro. Sí, pues. Ajá, debería de ser mejor con ella, de una buena suegra. Si su suegra fue tan mala como usted, como usted, como se dice, que fue tan mala como usted, usted no debería de ser con ella así. Usted debería de tratarla mejor. Ajá. Así entre las dos mujeres se quieren. Es su nuera, es su nieto que tiene ahí. Es hijo de hijo o nena, nene, no sé qué va a ser. Pero es de su hijo. Usted debería de cambiar con ella. Pero mire mi hijo. Pero ahí está. Sí, pues. Solo ese consejo le dejo. Ajá. Bueno, gracias. Cambie. Gracias, pues. Cambie con su nueve. Denle su desayuno, pobrecita. Sí. No ha desayunado nada. Está bueno, vaya, que le vaya bien. Vale, gracias. ¿Y a ella qué le importa? Una mujer meticha ahí que viene. A ver, nada. Para gozada es. Ahí está. Mira, a ver, ¿quién hace? ¿Viene a hacer su café o no? ¿Viene a hacer su café? El café tal vez lo voy a regalar otro poquito para que ella haga. Ahí está. ¿Qué estás haciendo, mujer? Ay, amor, ya viniste. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo el tamascar. Ay, mi amor, ¿cómo te fue? Guillén, ¿pero qué estás haciendo ahí? Pues ya, ya está casi listo el tamascar para bañar. ¿Quién pasó ese agua? Yo lo acabo de entrar. ¿Y por qué lo estás pasando? ¿Y para qué está la manguera, pues? Ay, Dios, amor. Si acaso tu mamá me deja tocar sus cosas. No deja que toque nada aquí en la casa. Pero, la gran puchica. Igual, bebé. ¿Pero te miro mal? ¿Qué, qué, qué? Estoy muy cansada. Me siento muy débil. No he comido nada. ¿Pero qué se hace por el bebé? Ay, ay, ay. ¿Qué van a hacer, mi amor? No, falta poco. Ah, ¿qué tenés entonces? Eh, fíjate que quería preguntarte algo. Tú, de verdad, le estás pasando gasto a tu mamá. Entonces, ¿cómo estamos comiendo entonces? ¿Por qué crees que estamos comiendo? Si yo no trabajo aquí, ¿no? ¿Cómo no comer? Pues, fíjate que las cosas están muy mal aquí en la casa. No, te había dicho nada. Porque yo pensé que, nada más eran tonterías a tu mamá. Pero, las cosas ya se están pasando de la raya. ¿Por qué? Fíjate que tu mamá ya no me deja comer en la casa. Ya no me da comida. Me dice que las cosas que están en la cocina no son mías, que son de ella. Todo el gasto me los ponde. Azúcar, sal, huevitos. Todo, todo los ponde ella. Y hasta me dice que ella los tiene contados sin que yo los toque. Puchica, ¿pero por qué? Si no le has dicho pues que yo el que trabajo aquí soy yo. ¿Acaso mi mamá trabaja ahí o no trabaja? Pero, mira, ella me dice que tú no le pasas gasto a ella. Hay que saber qué haces con tu dinero. ¿Y cómo no, mujer? Entonces, ¿qué? ¿A jugar voy entonces? ¿Yo voy a trabajar? Por lo mismo, yo le digo a él que tú trabajas y traes el dinero a la casa. Pero ella me dice que tú no le pasas ni un solo peso a ella. Entonces, ¿yo qué le puedo decir? Y si le digo pues me empieza a regañar, me empieza a reclamar muchas cosas. Ay, maravillosa, chicas. No puede ser. Y, solo, pero, miren, lo que solo eso hiciste, ¿verdad? O has estado haciendo algo más aquí. Por eso te digo que ella me pone a hacer muchas cosas. Que la verdad hasta yo me entiendo muy cansada. Cuando me levanté, quería comer algo. Ella no quise que tocara la comida de la cocina. Lo primero que me mandó a hacer fue lavar chamarras, fue lavar su ropa. Y lavar nuestra ropa. Pero, ay, así se pasó mucho. Que cuando miraba que ya estaba a punto, entonces no sacaba más. Y no se pone a pensar por el bebé. Pues si vos ahorita tenías que comer más. Porque crees que ya no aguanto. Me siento muy cansada. Imagínate que le quería hacer pasar un poco de la juventud en frente de doña Rosita. Que vino a visitarla en la mañana. Y dijo que... Ella puso platicar con ella en la cocina. Y pues me dijo que estaba platicando con ella. Y cuando entré, entré a avisarle que ya había lavado todo. Entonces yo quería un poco de café. Y ella no me lo quiso dar. Se lo dio a Rosita. Ay, no, no. Ay, no, era mejor. Me salí de la cocina y no le dije nada. Me puse a limpiar todo aquí. Ya casi iba a salir al baño para bañarlo. Porque después me va a rebañar si no lo hago. No, esto no puede ser. Y yo trabajando, confiado, que ustedes están aquí tranquilas. Yo voy a trabajar para que ustedes estén en coma. ¿Te sentís bien? ¿Sabes qué? Vamos, mejor vamos. Ya hiciste mi comida. Vamos a comer y vas a descansar mejor. Ay, pues no te estoy diciendo que tu mamá no quiere que toque nada en la cocina. No he hecho nada de comer ni de tomarse. Tengo mucha hambre. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Vamos, despacio. Vamos, vamos, vamos. Buenas tardes, mi mamá. Buenas tardes, mi hija, voy a regresar. ¿Qué está haciendo usted? Dándole un poco su abono de abajo del coche. Que mira, está bien mojado como está lloviendo. Sí, es que llovió ayer, pues. Sí, pues. ¿Y qué regresaste? Sí, pero quería hablar de unas cosas como usted también. ¿Y ahora qué pasó? Sobre mi mujer, sobre tu pita. ¿Y ahora qué tiene la mujer? Es que me estaba comentando unos problemas que tuvo con usted y la verdad no me parece. ¿Y ahora qué problemas tiene la mujer? ¿O qué es lo que ya te dijo allá, pues? ¿O qué pasó? Me estaba comentando que dice que usted, no sé, discute aquí por la comida, que usted la manda a hacer oficios. ¿Usted sabe cómo está ella en su condición? Y dice que usted es más que todo la maltrata. Sí, pues. Y no me parece, la verdad, porque. Como yo salgo a trabajar, pues, para que todos comamos y la comida, no. Disculpe, pero no es solo de usted. Pero, mijo, si la comida ahí está en la cocina. Y una de las cosas, si yo la mando a hacer el oficio, es por su bien. Porque se supone, mujer, trajiste. Y una de las cosas, ahorita ya es la responsabilidad de ella, darte tu comida, darte, hacerte, lavarte la ropa. Y te das cuenta que yo no soy su cholera de ella para hacerle su comida. Si la comida ahí está en la cocina. Y una de las cosas que la mujer, ahorita del pretexto del embarazo. Ese no es una enfermedad. Eso es lo que ella, ella saber que te dijo. Sí, pues, más que todo eso. Porque, bueno, usted también tiene que entender también cómo ella está embarazada. Y la verdad, con lo que ella me cuenta. Y yo la miro ya como que hasta decaída, pues. Y todavía no es su tiempo de que ya van a ser el bebé. Y ya lo miro más. Más achicopalada, pues. Porque ya, de plano, no está comiendo, como ella me dice. Y ya lo miro muy débil. Y le va a hacer mal también al bebé. Y como es su nieto también, o no nos quiere usted aquí también. O no lo quiere a ella, o no quiere a su nieto. Bien, mi hijo, yo te quiero. Y una de las cosas, de saber de qué se queja ella también. Y como te digo, ese es un embarazo. Aparte de que ella estuviera enferma, si tenés razón. Y date cuenta que, mira, tu dijunta abuela. Tu dijunta abuela me maltrataba. Vea, sí, yo dios, debajo del embarazo. Yo iba a cargar brosa, echar animales. Y mira que, ¿ves? Cuando yo estaba embarazada, el toro me pateó. ¿Acaso amaneciste mal? O estás, o estás, o te falta algo. El toro me pegó, aquí, ve. Imagínate, yo embarazada de ti. Y gracias a Dios, no, no naciste enferma. No te, o no tenés daño, o algo así. Y mira. Sí, pues, pero, no, para que lo tomen en cuenta. Pero no, porque, o, ya si usted no nos quiere ver aquí, o algo así, mejor díganos. Porque, para que vamos a... Bueno, ¿y qué crees que me voy a morir yo de hambre? Tu papá dijo que eres el responsable también. Y como te metiste a meter, meterte a mujeres, pues, miras, ¿qué haces? Y una de las cosas, el que manda aquí soy yo. Si querés estar aquí, bueno, si no, lárgate, casa, que sobra. Ahí casa también con el pedo. Ay, no se puede hablar con vos, tanto que chillás de la mujer. Ay, Dios mío, mi madre. Ay, Dios mío. Creo que mejor, sí. Voy a buscar otra en mi casa, mejor, porque mi mujer no se merece esto. Mejor voy a hablar con mi tío Rolano, ¿para qué hablar con mi mamá? Porque no, no, no me parece esto. Buenos días, tío. Oh, ¿qué tal, mijo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Ya para el trabajo? Sí, hombre, hasta ahorita. Ay, Dios, ¿y hasta ahorita vas al trabajo vos? Es que hasta ahorita eso me enseñó mi mujer. Ay, no, deberías decirle que procures de levantarse un poco más temprano. Ahora, si no, que lo deje hecho un día antes, ya solo vos te levantaste temprano, y tú cantaste a las 5 de la mañana, y para allá vas al trabajo. Mira, vos ahorita vas, y yo ya estoy terminando. ¿Cómo es posible? No, es que como ella está embarazada, y así fue. Como Llamero se va a componer también. Ah, Llamero. Ya solo unos dos meses, tal vez le faltará antes el mes. Ah, no me digas. No la había visto yo, hombre. Pero ya le voy a decir a mi mujer que la va a visitar. Si necesita algo, ya sabes, que ahí estamos para apoyarte. Vos tenés familia. En las buenas y en las malas, tu familia nunca te va a dejarme. Necesitas algo, ya sabes, llegas a la casa corriendo. No importa la hora que sea, yo te voy a apoyar. Porque en esos tiempos, a veces uno necesita, aunque sea un consejo, si tenés tu ahorrito, y si no, también yo te puedo prestar. Gracias, tío, le agradezco, hombre. Bueno, quería también hablar de otras cositas, como usted también. ¿Y qué pasó? ¿Está mala la lupita o qué? No, gracias a Dios, está bien ella. Ah, bendito Dios. No, ella está bien. De hecho, con sus chequeos está todo bien. Ajá, sí, pues. ¿Dónde la estás llevando? En la clínica que está por allá arriba. ¿Cómo se llama? La del... ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta? No amanece, para decirse, no sé. Ah. Sí, pues. ¿Deberías llevarla ahí con doña Dina? Es buena la señora, muy amable la señora. Ahí te recomiendo yo. Pues la voy a visitar tal vez. Sí, anda ahí con ella. Es muy buena gente la señora. Ah, bueno. Sí, pues, pero ese no era el tema, digamos. ¿Cuál es? Este, mamá, que todo quería venir a ver si usted me podía hacer un favor, digamos, de ir a hablar con mi mamá. Ah, está bueno. ¿Qué está pasando, pues? Ay, Dios. ¿Qué no está pasando, mejor dicho? Si viera que... Como tiene problemas con mi mujer, pues. Ya sabe que ustedes que cuando vienen así entre mujer, ya sea las nueras. Dicen que siempre hay problemas. Yo pensaba que no era así, pero parece que sí es cierto lo que dicen entonces de los que no se llevan con las nueras. Porque dicen que están peleando por la comida, que ellas lo mandan a hacer, digamos, lo mandan a lavar ropa, lo mandan a hacer la comida, a cargar cosas pesadas. Y mi mamá no hace nada. Sí, pues, y nada más quería ver qué posibilidad había de que usted fuera a hablar con ella, porque ahorita ya hasta resulta que nos quiere echar de la casa. Sí, pues. Ah, nada, en eso tu mamá está mal, pero sí, tenés razón, pues. Bien dicho está que el casado casa quiere. Ah, sí, sí. Ajá, entonces, pero tu mamá no se ha dado cuenta de que la casita donde ella está sentada, donde ella duerme, donde ella descansa, es tuya. Ah. Porque así lo dijo mi difunto hermano. ¿Es mía la casa? Sí, esa casa es tuya, mi hijo. Lo que pasa, pues, de que ya te diste cuenta que tu mamá es un poco orgullosa, ella siempre que ha querido tener la razón de todo, pero más sin embargo las cosas no son así. Tu papá dijo de que vos cumpliendo la mayoría de edad ya podías hacer lo que vos quisieras con la casita. Ah, bueno. Sí, pues, entonces, yo creo de que ya es tiempo de que vos lo sepas, vos ya tenés esposa y ya estás en, ahí sí que ya estás en tu decisión si dejar a tu mamá en la casa o mirar, pues, porque tu mamá todo lo contrario, debería estar muy agradecida, debería estar muy agradecida con vos y tu papá, porque estás ahí, si fueran otros jóvenes hoy en día, ya te diste cuenta que los jóvenes, ¿sabes? se van a Estados Unidos, se olvidan de su mamá o de su papá. Sí, es cierto. Y después ellos ahí están llorando, lamentando eso, pero ¿por qué? A veces los mismos papás tienen la culpa de que sus hijos sean rebeldes. Y te voy a contar una cosa, tu mamá antes de casarse con mi difunto hermano, ella había perdido un bebé de otro hombre. Ah, claro. Ya, entonces por eso mi hermano dijo, mira, yo le voy a dejar todo a mi hijo, porque no quiero que en un futuro hayan problemas. Sí, pues. Y tal vez, tal vez, tal vez tu mamá esté así un poco rencorosa o un poco ahí sí que frustrada, pero te soy sincero, pues, tu difunta abuela también, era, ella tenía carácter, ella la trataba como trataban los antiguos, pues, pero muy bien dicen, pues, de que las mujeres ya no son iguales, ni los niños ya no son iguales. Ya ahorita, pues, ya las mujeres ahorita necesitan un poco más de cuido, un poco más de vitamina, porque antes dicen que puro atol, puro atol, puro atol, pero si ahorita vas con un, ahí sí que con una comadrona o con un ginecólogo, una ginecóloga, ellas quieren comer, no, no es suficiente el atol. Sí, pues. Necesita sus vitaminas, necesita su comidita, necesita, y el gran listado que te dan. Entonces, si vos estás cuidando a tu esposa, déjame felicitarte, mijo. Sí. Porque así tiene que ser. Por eso uno las busca, ¿por qué? Para cuidar, para cuidar a los bebés. Uno no trae un bebé para que venga a sufrir el gastromundo, pero que tu mamá se esté metiendo en tu vida, pues, tampoco no es bueno. Y que te esté sacando de tu propia casa, tampoco es bueno. Sí, pues. Entonces, no tengas pena, yo voy a pasar a platicar con ella y hacerle ver las cosas de otra manera, pues, tal vez ella pensará o se le olvidó de que esa casa te pertenece. Sí, pues. Está bueno, tío. Sí, pues, como de plano, como ella sí también, ella sí le dice a mi mujer que su marido así lo trató a ella, que ella también tiene que aguantar, porque las mujeres así están hechas, dice. Dice que las mujeres tienen que aguantar que les peguen. Tal vez en un pasado así era, tal vez antes. Yo me acuerdo, pues, cómo era todo, porque... Mi puta mamadita también sufrió con mi papá, pero no porque él le haya pegado a ella, yo voy a venir y voy a hacer lo mismo, no. Por eso nosotros estudiamos, por eso, aunque sea solo sexto sacamos. Pero ahí en la escuela nos enseñaron a respetar, ¿o qué te dijeron a vos? Bien, sí, lo que nos enseñan desde la primaria que hay que respetar y... Ah, ya ves. Sí, pues, pero... Pero tu mamá está en un error. Yo voy a hablar con ella, no tengas pena, y le voy a decir cómo están las cosas, para que ella reaccione a lo que está haciendo. Si me hace, por favor, entonces, tío, porque sí, ya... Sí, pues. Antes de que nos eche, pues, pero ya de ahí, si no se llegara a un acuerdo, tal vez usted tiene un cuartecito ahí que nos... Ah, sí, no tengas pena. Ahí tengo yo dos, ustedes pueden hacer uso de... Incluso te voy a ser sincero, yo acabo de agarrar un pedacito, tiene dos casitos. Ah, bueno. Yo quiero que alguien las llegue a visitar, porque yo quiero poner unos mis animalitos ahí, y si lo pongo ahí, que quítase dentro de la gente a robar la noche, ya viendo bulla, ya viendo gente, ya no van a entrar. Tiene miedo la gente. Sí, pues, entonces, cualquier cosa platicamos. Sí, pues, entonces... Mira, mira, yo te quiero felicitar, porque tenés un buen pensamiento. Ahí sí que vos decís, mejor me salvo yo, siendo tu casa. Sí. ¿Quién baboso va a ser eso? Y hay muchos hijos ingratos de que prefieren a la mujer, y dicen, que se va la chingada mi mamá, yo prefiero mi... Pero mira, eso es lo que no está valorando tu mamá. Y eso se lo voy a hacer ver. Sí, pues, mijo, te apuras porque viene la lluvia ahí. Estamos platicando aquí, ya terminamos. Se cuida, tío. Cuidado, mijo. Bueno, pues, que te va bien. Ay, Dios mío, yo no aguanto. Ay, me duele mucho. Ay, no. Ay, no. Ay, me duele. Ay, no, 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 no. ¿Por qué me duele mucho si doy a falta? Ay. Ay. Ay, tengo que terminar. Si me voy a regañar, me duele. Ay. Ay, ahí me duele. Ay, no. Ay, ahí me duele. Ay. Ay, no, ¿qué puede ser? Voy. Ay. Ay, no, 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 no voy a aguantar. Claudia. Apá, hacia adelante. Permiso. Ay, pató. ¿Qué tenés? Ay. Ay, mi mujer. ¿Qué te está pasando? Buenos. ¿Te sentís bien? Vamos a ir con un doctor. No, 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 no. ¿Qué tenés, pues? Ya se me va a pasar. Me duele un poco el estómago. Ay. Permitime, te voy a llevar con un médico. Aquí hay una. No, 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 don Rolando, no se preocupe. Es que, mira, no eches mi limpieza. Mi sogra ya va a venir. Déjelo hacer este dolor. Ya se me va a pasar. Preocupate en tu salud. Preocupate en el bebé que tenés adentro. No, la limpieza. La limpieza se puede hacer más tarde. ¿Dónde está tu sogra? Ella debería estar te ayudando aquí. Salió a ser mandado y a ir a venir y no he hecho nada. Me va a regañar con la... ¿Ya viste? Vamos. Ay, no, ya viene. ¿Por qué tan comiendo? ¿Quién? ¿Dónde estás? Ay, no. La pucha no había terminado y ni había hecho nada aquí. Ni había barrido. La gran... No te preocupes. ¿Quién está? ¿Te estoy hablando? Sí, sogra, que estoy. ¿Quién? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás sentada? ¿Qué? No te emirá. Ni has barrido, ni has... Ni queda aquí en la cocina. No suena, no me siento bien. Ayúdame, por favor, yo no aguanto, me duele el... ¿Y qué tenés? A ver, ¿qué fregado tenés? Mira, ven y has juntado un poco los trastos. Por favor, ayúdame, por favor, ayúdame. Ay, saber, saber qué es lo que tenés. Por favor, ayúdame. Sí, yo lo que sí. O nada más te estás haciendo. ¡Apúrate! ¡Levantate, Bernal! ¡Rápido! Ay, mujer, ¿qué estás haciendo con tu nueva bolsa? ¿Roland, qué ayudas? ¿Cómo es posible de que me estés tratando de esta primera? ¡Levantate, mío! ¡Levantate! Sentate, sentate, tranquila. Ay, no. O te llevamos al centro de salud, mija. ¿Cómo que te llevamos al centro de salud después de que ya la golpeaste? No, y no miras que nada más estaba yo y dame la grabación. No miras, lástima que de verdad no traje mi teléfono para poder grabar eso que estás haciendo con tu muera. No, a ver, no nos vamos a llevar al centro de salud. Tranquila, dejála, así la vas a lastimar. Así la vas a lastimar, mujer. ¿Cómo es posible? No sos ser humano vos. O decime, no amas a tu nieto. Bien, pero te platican, yo pensé que nada más está haciendo como a veces así hace. ¿Cómo nada más está haciendo? Es que vos tenés que entender. Un día vos fuiste madre, un día vos estuviste embarazada, un día vos diste a luz. Y quiera o no, tu esposo te cuidó. Ahora vos, ¿por qué no haces eso con tu muera? No sé que ya voy a salir un rato afuera. ¿Te sentís bien, mija? Sí, no se preocupe. ¿Segura? Sí, sí, sí. ¿Aguantás o te ayudo? No aguanta, ahora sí, hipócritamente te ayudo. Sí, para ayudarla, porque ve que dice que tiene dolor. Sí, y se ve que sí tiene dolor y necesidad de esa pobre mujer. ¿Cómo es posible, Claudia, de que estés tratando a un ser humano como si fuera un animal? Pero ni un animal es así. Sí, ya te diste cuenta de que ahí sí que un perro cuando mira a su perrita, ahí sale corriendo a defender a su cría. Y los animales se ayudan de entre ellos. Si vamos en un grupo de perros, de lo que sea, un pato. Un pato cuando uno va y quiere agarrar a uno de sus patines, el pato ya echa un pipi. Y así es igual. Entonces, ¿cómo vos podés ser tan cruel con esa mujer? ¿Por qué sos así? ¿Qué te ha hecho ella para que vos te portés tan abusiva con ella? Pero como ve que así no se trataba mi dijunta suera. Mi dijunta suera y Dios así ve, aunque dice que si uno tiene dolor, hasta más con ganas hay que hacer oficio, así se le viene luego el niño. Pero ella no está en tiempo de que se venga un nuevo niño. Ella sabe perfectamente que le faltan dos meses. Si un bebé nace a los siete meses, es prematuro. Y es más peligroso. No sabes eso. Bueno, saber qué es lo que está haciendo ella. Y saber por qué si se le viene, saber por qué se le va a venir. Porque si dice que en primer lugar, no le quieres dar alimento. No quieres que tome sus prenatales. Y dice que está sacando al Dani de aquí. ¿Cómo es posible que lo está sacando de su propia casa? No sé si te acordás vos de que esta casa, mi hermano, dijo que era para su hijo. O ya se te olvidó tu pasado, mujer. Ya se te olvidó que vos perdiste a un bebé. O lo mismo que vos querés que te pasó a vos, lo mismo que querés que le pase a la pobre muchacha. ¿Eso querés? No, no lo va a perder. Se mira bonita, se mira poder. Se mira bonita, pero ¿qué pasó con tu esposo? Te golpeaba, te trataba mal, no te daba comida. ¿Qué pasó con tu bebé? ¿Lo perdiste o no? Entonces, que el pasado no te venga a afectar en un futuro. Y eso es lo que estás haciendo. Mirar a la pobre muchacha, de verdad, a mí me dolió mi corazón como una tiraza. Si yo fuera el papá de ella, te pongo denuncia. Y si el Dani se llega a enterar y te quiere poner la denuncia, pues ahí sí que está en todo su derecho. Porque acordate que existen los derechos humanos, los que protege. Y más que esa mujer está embarazada, más que lleva a un bebé en su vientre. Decime, no quieres a tu hijo. Bien, yo no quiero. Entonces, ¿qué está pasando con vos? ¿No tenés corazón o qué? Pero es que cómo ve que esa mujer es bien chillona. Las mujeres hoy en día son diferentes a las de... Acordate, mi mamá, ¿cómo era? Ella lo mismo decía, ahí sí que las mujeres son chillonas. ¿Y qué decías vos? ¿Qué me decías vos? Ay, Rolando, habla con tu mamá, que mira cómo me trata. Ahora vos lo mismo estás haciendo. ¿Por qué, mujer? ¿Por qué tenemos esa ideología de vivir como... Ah, como a mí me trataron así, así voy a tratar yo. ¿Por qué ese odio en tu corazón? Pedile mucho a Dios para que Dios quite ese odio en tu corazón. Ay, está bueno. Entonces, para que te quedas tranquilo, mejor lo voy a ir a ver. Porque saber dónde se va a meter, mira bien. Quiero hacerlo de buena manera. ¿Ves? Mejor si te doy razón. No, ponerme atención, no te vayas a arrepentir un día. Porque acordate, ponerme atención, vos ya estás viejita. Un par de años más y ya vas a necesitar cuido. Imagínate que una tu nietecita venga ahí y que tu nietecita vaya a ser la persona que te alcance un vaso de agua cuando vos estés en el campo. Imagínate que tu nietecita vaya a ser la persona que te entre al chujo cuando vos vayas a estar en el campo. Ponete a pensar eso. Los nietos sirven, los hijos sirven para un futuro. Tal vez ahorita al pobre Dani le está costando mantenerte y mantener a su... Así que como bien dicen, uno como hijo tiene que honrar a sus padres. Él lo está haciendo. Él te está dando. Mira cómo te tiene. Él te está manteniendo, él te está dando tu ropa. Y cómo es posible que vos estés tratando mal a su pobre esposa. Ella debería ser una hija para vos. Acordate que agrado quiere agrado. Si vos la agradas, tu hija va a estar contenta. Como una tu hija va a ser. Acordate la hija que tanto querías y perdiste. Eso debería. Deberías estar agradecido con Dios y decir. Ay, mi hija, hagamos las cosas. Un día te levantás vos temprano, otro día yo. Pero dice que vos ni tu corte, ni tu calzón lavas, que lo pones a lavar a ella. ¿Cómo es posible eso? Porque ya no me da tiempo. Ya no me da tiempo. ¿Y qué te estás haciendo? Ah, voy a hacer mis mandados a ella. ¿Y qué mandados haces? Ay, un panal mandado. ¿Y qué beneficio te trae? ¿O estás buscando a otro hombre? ¿O entregarte a otro hombre? Vas que, mira, ahí vas, así. ¿Cómo vas a pensar? Entonces, o decime, ¿qué te hace falta, pues? ¿O qué te pesa tu chico o qué? No, a mí no me pesa. Y tener razón, Rolando, pues, ahorita voy a lo que ya me hablaste, con que ya entró algo en mi corazón y en mi mente. Pues, sí, tenés razón. No, como ve que antes a mí así me trataban. Para mí que igual podría tratar yo a mi nuera. Y el Edi tiene razón, pues, de que me estaba ahí diciendo que, pues, me iba a sacar. Y por él, gracias a Dios, también yo estoy comiendo. Él me trajo la nuera para que yo no me quedara sola. Pero, bueno, ahorita tal vez voy a pedirle perdón a esa mujer. Porque, si no, ¿qué le fuera pasando? Y yo no quiero que me echen la culpa. Tenés razón, Rolando. Igual como decís, él está en su derecho de que me va a ir a denunciar. Pero antes de que sea demasiado tarde, lo voy a ir allá a ver. Y le voy a decir que me perdone. Porque ella es mujer, yo soy mujer. Y ya soy mamá, y ella va a ser mamá. Entonces, eso voy a hacer, Rolando. Gracias. Gracias por hablarme. Porque yo, la verdad, ando perdida. Y como te cuento, pues, que así me trataba tu mamá. Así quería yo hacer con ella. Pero mejor ya no. Entonces, ahorita mejor la voy a ir a ver. Pues, la verdad, yo me alegro que hayas entendido de que uno no tiene que tratar de mal a las personas. Porque todos merecemos ser, ahí sí que, tratados bien, porque al final, pues, es tu nuera. Ella es como una, tu hija. Y ella va a estar contigo en las buenas y en las malas, si la tratas bien. Si la suegra es buena, pues, con todo gusto, la nuera va a llegar, le va a hacer favor. Pero, ¿por qué crees de que todo el mundo odia a las suegras? A, perdón, a las suegras. ¿Por qué crees que todo el mundo habla mal de las suegras? Que ahí viene esa desgracia, que ahí viene esa aquí, que ahí viene esa allá. ¿Por qué? Porque la suegra es la que no se da a querer. ¿Vos crees de que esa patoja va a ir a hablar bien de vos en la calle? No, porque no le das comida. Le negas esto, le quitas esto, le digo, ¿y quién da el gasto? Tu hijo. Entonces, de verdad, me alegra que hayas entendido y que no sea demasiado tarde. Y anda a ver la patoja. A ver, ¿sabes dónde se iría a meter esta lupita? A ver, se fue a su cuarto. Yo digo que a su cuarto se fue, pero... Mira, yo te voy a decir algo, mujer. No la vayas a regañar. Anda a verla mejor, porque yo la vi un poco mal. Entonces, cualquier cosa, si querés, me llamas. Ah, bueno. O vas corriendo a la casa, ahí voy a estar yo ahorita, ahorita ya terminé de trabajar. Ah, está bueno. Entonces, se va a preguntarle qué tiene, y si no, mejor viene. Porque acordate que los embarazos a veces son peligrosos. Y a veces uno se acomoda mucho, se confía mucho. Y después lo lamenta, pero es demasiado tarde. Anda a verla, pobre mujer. Muchas gracias, oye. Nos vemos, pues. Va, pues, ahí que te vaya bien. Bueno, nos vemos. Lupita, ¿dónde estás? Lupita. Lupita, ¿aquí estás? Ay, Lupita, ¿qué te pasó? Lupita, te ayudo. Levantate, mija. No, 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 no. Te duele mucho. Ay, no, Dios mío. Y ahora no sé cómo ayudarte. No sé cómo levantarte. ¡Auxilio! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Mi nuera se está muriendo! Ay, Lupita. Lupita, pues. Aguantas. O te ayudo. Levantate. Inténtate. Levantate, mija. ¿Te duele? O voy a ir a llamar a... Voy a ver. ¡Auxilio, por favor! ¡Ayúdenme! Ay, no, mija. ¿Y por qué no te viniste aquí? Te hubieras quedado ahí en tu cama. Voy a ir a ver quién me viene a ayudar. Quédate. ¡Ayúdenme! Mira, mire. Ay, mija. ¿Cómo estás, mija? Ay, Dios. Te necesito. Levantémosla, levantémosla. Levantate, mija. Esto será por mi culpa que estaba poniendo. Despacio, despacio. Levantate. Levantémosla, te deshémosla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espera, espera, espera. ¿Qué te hace de ahí, hombre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mujer? Me duele mucho, dice ella. ¿Qué le hiciste a mi mujer? Yo no le hice nada. ¿Qué pasó? Venga, calmate. Vamos, vamos. ¿Qué tienes? Ay, Dios. Vamos, hay que llevarlo. Ay, no es. Ay, Dios. Ay, Dios. Yo muchas veces le dije que se comportara bien con su nuera. Usted nunca lo hizo. Vámonos. Despacio, despacio. No te vas a caer, niña. Ay, no te vas a caer, cabrón. Ay, cuidado, mija. Siéntese. Siéntese, despacio. Mucha resignación, oye, por la pérdida de su bebé. Gracias. Que Dios los bendiga, que los ayude, que llene ese corazón tan vacío que le quedó a ella. Sí, gracias. Que perder un bebé de verdad, que es duro. Sí, es cierto. Muchas gracias. Sí, hay que pedirle mucho a Dios, que la ayude a ella con su tristeza. Usted apóyela, apóyela, apóyela mucho, que la verdad sí es duro. Sí, es cierto. Gracias. ¿Cómo está? Sí, ahora, como ustedes son jóvenes, primero Dios va a tener otro bebé. Sí, puede ser cierto. Pero esta vez sí hay que cuidarlo mejor. Gracias a Dios, que usted es un hombre trabajador. Ajá, y siempre ha cuidado de ella. Yo me he dado cuenta que siempre ha cuidado de ella, pero pasó esto, Dios sabrá por qué. Sí, pues, gracias. Disculpe que no he tenido muchas palabras, pero... Sí, yo sé, yo sé que les duele, pero que Dios los bendiga y mucha resignación, ¿vieron? Y a ver qué día vengo a verlos. Gracias. Pues, ahí, te cuidas. Sí, gracias, gracias, te cuidas. Todo va a estar bien. Ya, mamita, ya no llore. Venga, mi hija, un poquito de su jagüeta. ¿Usted cree que con esto me va a devolver a mi bienvenida? ¡Toma esto! ¡Eso es por su culpa, no es todo lo que estoy pasando ahorita! ¡No lo quiero volver a ver! Largate de aquí. Largate de aquí mejor. No da mi intención. Largate de aquí, ¿por qué no te has ido? Si antes de que rato usted diga que te fueras, ¡largate! Largate de aquí, no la toques, no la toques. Ya te dije que no te quiero ver. Ya tus cosas ya no te fueras listas. Amigos, ya te perdoname. ¡Andate de aquí, que no te queremos ver! Por favor, perdoname. No te queremos ver, ¡andate de aquí! Ya tus cosas que yo no sé, porque no las has llevado todavía. Adiós, ya te fuiste. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues, estamos muy agradecidos con ustedes por estar siempre atentos a nuestro canal de YouTube, mi bella San Juanerita. Pues, en esta ocasión, queremos dejar una reflexión a las suegras, ¿verdad? Recordemos, recuerden suegras, de que ustedes fueron nueras. Y así como a ti, no te gustaba cómo te trataba la suegra, de esta misma manera, tú tienes que tratar a tu nuera. Recuerda que así como tú tratas a las personas, así te tratarán a ti. Y si a ti ya te trataron mal, no hagas de que esa maldición, se podría llamar, venga de generación en generación en generación. No, cambia tú tu forma de ser. Recuerda que una nuera es como una hija para ti. Sí, valora a esa hija, valora a ese regalo, que sabemos perfectamente que las nueras, pues, son el amor de tu hijo. Así que, suegras, por favor, les pedimos de todo corazón que si a ustedes en un pasado las trataron mal, no vuelvan a repetir la historia, sino que cambiemos el esquema de la vida. Y, bueno, amigos, estamos muy agradecidos porque siempre han estado atentos a nuestros videos. En el video anterior dejaron muchos comentarios y, pues, les agradecemos. Y queremos saludar a las personas que dejaron su lindo comentario a Hortensia Cruz. Quiero comentarte de que Otto está ausente. ¿Por qué? Porque, pues, él tiene sus ocupaciones. Entonces, tiene ya, se podría llamar otro trabajo. Pero pronto va a estar con nosotros. Así que no olviden quedarse aquí. No olviden dejar sus comentarios. Como también Ana. Ana también está ausente. Y muchas personas se han ido. Lasimosamente no podemos tener a toda la gente junta porque tienen sus ocupaciones. Entonces, también queremos mandarte un caluroso saludo. Hortensia Cruz, gracias por dejar tu comentario. También estamos saludando a Estrella Reyes desde Tabasco, México. Muchas gracias, Estrellita. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí atenta a nuestros videos. Gracias por dejar tu comentario. También vamos a saludar a Carlos Gallegos desde Guanajuato. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermanos que nos miran de México. A Juliana Sánchez desde Tijuana, Baja California. Muchas gracias. De verdad, para nosotros es muy importante que ustedes dejen su comentario porque nos damos cuenta de los grandes errores que nosotros cometemos en la actuación o en la reflexión. Y si a ti te gustan nuestros videos, te invitamos a que compartas este video con todos tus amigos para que más personas se sumen, para que más personas sepan de nuestra existencia y sobre todo para que nosotros sepamos cómo estamos actuando, cómo estamos haciendo las cosas. Así que, amigos, los invito a que dejen su comentario aquí abajito, que compartan el video con todos sus amigos y sobre todo, que Dios los bendiga y hasta una próxima.